¡Hola, perro! ¡Ey, pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, yo no puedo, yo no sé correr aquí, güey! ¿Escucharon, plebe? Cierra, cierra. ¡Ve aquí, güey! ¡No mames, neta, güey! ¡Sí, güey! ¿Son ustedes? ¡No, güey! ¡No mames, esto pendejo! ¡Un poquete! ¡Ah, qué fue esa madre, güey! ¡El Ramón, güey! ¡El Ramón, el Ramón! ¡El Ramón! ¡El Ramón! ¡El Ramón! ¡El Ramón! ¡El Ramón, güey! ¡A puta, le tengo un buen palo! ¡Hala, qué rollo, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos! ¡Sevichurro, chau! ¡Amonos! Amigos, pues, como se pueden dar cuenta, van a decir, ¿por qué vienen por carretera? ¿Qué están haciendo estos cabrones el día de hoy? ¡No podemos andar por las nubes! ¡Por eso, por el carretero, pues! ¡Está bueno el chiste, chau! ¡Plebes, pues, miren! ¡Ahorita aquí venimos a un lugar que nos han pedido bastante, bastante, bastante las personitas aquí que han estado comentando en cada video! ¡Comentaron todos! ¡No, por cierto, muchas gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando y está dándole like, compartiendo y dejando su comentario en cada video! ¡Y, plebes, el día de hoy se les va a hacer... ¿Cómo se dice? Se les va a hacer realidad. Se les va a hacer realidad el video que tanto han estado pidiendo, pues. ¿Y qué video es? No sé, yo no sé. Yo no sé qué chico venimos al salado. ¿A el retorno? Sí, dale para atrás. ¡Plebes, pues, como ya escucharon, ahorita aquí venimos a... Mi chichi, dice el otro. ¿Qué tiene que ver la chichi con eso, bro? Me lo imaginé, me prendé. ¡Plebes, pues, como se podrán dar cuenta que ya venimos llegando al salado. Venimos con el compa Miguel Axe porque, pues, muchos nos pidieron que viniéramos a acampar con él. Se va a hacer este gran video, plebes. Entonces, aquí vamos a andar con el compa Miguel Axe. Un video épico, así que, pues, sigan viendo porque ya llegamos al salado. Así que, pues... No grabaste lo de la entrada. ¡Es cierto, güey! ¡La cagué a la bestia! Y... Pues, sigan viendo. No grabé la entrada del salado, pero dice Mazatlán Quilajá. ¡Ah, ya ves! No vamos ni pa' Mazatlán ni pa' Quilajá, güey. Pero aquí está el salado. Mira, elotes, el salado, dice él. ¿Cuál elotes, verga? ¿Cómo dice? Se venden lotes. ¡Ah! Ni sabes dónde, verga, viene Miguel Axe, güey. ¿Eh? Ni sabes. ¿Dónde? No sabes dónde, güey. En tu casa. ¿Ah? ¿Qué, güey? ¿Tú sabes? Nomás le iban pa' delante. Yo creo que te pasaste, güey. Sí. Mira, güey. Aquí está raro, güey. Hasta los que venden, güey. Se miran bien... Se miran bien acá, güey. Sí. Sí, bien bélicos. Y morrido, güey. Bueno, no es del Miguel Axe, no, pero... Ah, ahí está. Hay Kentucky. Hay Kentucky. Y el morro, ya de la guitarra, mira. ¿Es que toca? Hay Kentucky la guitarra. ¿Y aquí por dónde? De aquí. Bueno, no vamos a decir la seña, pero... Sigue viendo el plegazón así porque esta manera se va a poner interesante. Amigos, pues aquí estamos ahorita ya en la casa del Miguel Axe. No, estamos en la casa del Miguel Axe. ¿Dónde estamos? Enfrentito. Ah, estamos enfrentito de la casa del Miguel Axe. Pero ya estamos en el Salado, que es lo que importa. El lugar donde vive el Copa Miguel Axe. Así que pues vamos a la casa del Miguel Axe para pegarle un gritillo. A ver si ya tiene la cosa lista porque ahorita no vamos a ir a acampar. Eh, güey. Dice... Me dijo por llamada que es como 20 minutos de aquí del Salado hacia... Hacia Cerro. No, mames, pues ¿a dónde vamos, güey? No sé, güey, pero... ¿Qué nos dijo? ¿Qué? ¿Es una escuela, no? No, no es una escuela. Hoy te vas a ver, güey. A mí me dijo que estaba perro en el lugar, güey. No, ya me dio miedo. No, así que fíjense, güey. Vámonos. ¡Cucú! Buenas tardes. Buenas tardes. La cundina. La cundina. ¿Qué traes ahí, güey? Lámparas. Aquí como ando todo, aquí están los rifles, porque pues ahí les tengo... Eh, güey, este vato sale bien equipado. ¿Y nosotros qué traemos? Uy, tú guanchalo, ¿cómo anda, güey? No te digo, güey, güey. No parece que saliste del Free Fire, güey. No parece que saliste del Free Fire. Siempre que venimos, güey, sacan lámparas, vienen equipados machín de traje. ¿Y nosotros qué traemos? Al Ramón, nomás. Oh, qué grave. El único de valor que trae fue el Ramón. No, pero el Ramón vale más que esta luz a la vez. Tiene tres piernas. Tú, andamos armados como siempre, ¿no? Tú, güey, güey. ¿A dónde nos llevas a la guerra? A la guerra, güey. A ver, güey. A mí me dijo en Miguel Ás que vamos a un lugar que es como 20 minutos de aquí, de la ciudad. Güey, explícame ese pedo. ¿Dónde vamos, güey? ¿Por qué te van a traer a mi asustado? Era, güey. Es una escuela abandonada, güey. ¿Pero qué? Pero es un pueblo que también la gente se tuvo que salir de ahí. ¿Por qué, güey? Porque la historia dice, el mito dice que es por los animales que había ahí. Hay un animal que se llama onza, güey. Que es un híbrido entre gato montés y lince. El detalle con ese animal es que en la noche llora como si fuera un niño. Entonces tú vas y cruceas y ves, vas a ver qué pedo con el niño. Y cuando vas, pues, caminas. ¿Cómo? Ese es el detalle de ese lugar. Yo creo que... No, yo no voy para la casa, güey. Se cuide. Era algo, ni modo. Yo cumplí el reto con el cabello. Ustedes tienen que ir a acampar a la escuela, güey. Bueno, este que te lo juro que en vez de ir para allá, soy capaz del reto que sea sentarme en esa madre. Sentarme en este y te cambio el reto. Sentarme en ese y que ir para allá, güey. Y sin pantalón. Vámonos. Si este video llega a 20.000 likes, el chispito se va a sentar ahí. Que llegue, que llegue. Cuatro likes. Vámonos a los 100 lugares. Y bueno, amigos, pues ya llegamos aquí a la locación, al lugar, al pueblo. Vienes que era como un pueblo, güey. Eso, bueno, era un pueblo. Era un pueblo. Es un pueblo abandonado, güey. Un pueblo abandonado, güey. Ajá. Pero quiero que me digas... ¿Dónde está la escuela, güey? Ya llegamos, pero ¿dónde está la escuela? Aquí. Aquí, allá, aquí. Aquí es. No estamos ni a 100 metros de la escuela, güey. Claro que sea una escuela invisible, ¿verdad? No, 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 no. Estamos a 100 metros de la escuela. Está, güey, no te deja ver la rama, nada. Está para allá, para adentro, güey. A 100 metros, si acaso, sale. La escuela es para allá. ¿Neta, güey? Ya lo juro. Ya no hay nadie, nadie. Absolutamente nadie. Nadie, güey. Está bien bélico este pedo, güey. ¿Cómo te sientes tú re bueno ahorita? Pues la verdad sí me siento medio raro, güey. Raro, raro. Oye, ¿qué dices tú? No sé para dónde nos trae, Miguel. No, pues dale. Ahorita es temprano y se ve como que tenebroso porque no se ve nada, güey. Sí, sí. Y imagínate, ya más noche. Pues aquí, amigo, la misión es tratando de quedar hasta las... ¿A qué hora se amanece? ¿Como a las 7? ¿Como a las 7? Tratando de quedar hasta las 7 de la mañana. Vamos a acampar. No, es un 24. Es un... Es un durmiendo en la escuela abandonada. Durmiendo en la escuela abandonada. Así que, pues, pues... Güey, la gente nos critica porque no cumplimos los 24 horas, güey. Pues por eso le pusimos... Por eso va a ser acampando, güey. Pero es que está bien ver también. Nos vamos y nos metemos a la vereda. Es que la gente, güey, muchas veces critica o dice... No, es que no hacen esto, no. Pero, güey, sí es un... Sí es peligro, güey. Es que es la seguridad de uno primero, la neta. Sí, güey. Es la seguridad de uno y... O sea, uno sí por... Y puta cabrón. Por uno fuera lo cumple y aquí se queda. No, no. Y aquí está más cabrón, güey, porque no son personas, güey. Solo que hay aquí es animales salvajes. Ajá. No es como que, ay, vas a platicar con el animal para que no haya pedo, no. El animal te va a chingar. Sí, sí, sí. Sí, pues... Pues bueno, pues vamos a entrarle para allá, para la escuela abandonada que dice el compa Miguel Axe y... Y a ver qué sale, a ver cómo nos va. Vámonos. ¡Fierro! ¿Qué? 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 ¿Tú te levantaste solo, güey? Yo me levanté solo, güey. Fui por leña en la noche solo, güey. Eh, güey, sí, cuando nosotros nos fuimos allá al rancho, allá para aquel rancho donde acampamos, güey, también. Este, nos cagamos con un ruido, la bestia. Aquí hay más ruido, güey. Y es temprano. Y aquí ni pa' dónde correr, güey. Pues aquí ni... Yo creo que ya no importa dónde corres, nomás corres. No, espérate, güey. Sí, la gente no ha mirado, pero mira el panorama, güey, cómo se mira para todos lados, güey. No hay nada, güey, puro humor. Palos y de todas las marcas. Y no ha visto nada, güey. O sea, tú caminas para allá, para allá, para allá. ¿Para qué lado? O hay un chingo de casas en ruina, güey. ¿Para allá? Sí, pues. ¿De casas en ruina, sí? ¿Y si van para allá ahorita? Sí, güey. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No se mata una puerta, güey, a mí? Vamos, pues ya, ya gané yo. Teniendo baño, ya estoy... ¿Ya con eso? No cago, que al cabo. Sí, güey, si quien trajo condones, iba a decir. Bueno, por ahorita no sabemos si vamos a ir para allá, para la ciudad. Bueno, para el pueblo olvidado, mágico. O nos piquen las abejas, pero pues, por mientras... Por mientras yo siento que la experiencia está buena, güey. Ah, pues se ocupa un pájaro, güey. Sí, sí está bien, güey. Lo más que me traigas una memoria ahí de la casa. Es que tú no sabes, Cristian, güey. Esta madre tiene su... Tiene su modo. Amigo, pues ya estamos aquí ahorita... Ah, güey. Son urracas, güey. ¿Y qué hacen esas madres? Nada, güey. Comen, cagan y... Son yo, sí, pues. Comen y cagan, nomás. Comen y cagan, nomás. Amigo, pues ya estamos ahorita aquí partiendo la leña. El Miguel Ángel me pasó unos tips de cómo partir leña. La verdad no lo entendí muy bien y soy un pendejo, yo también no sé hacer eso. En mi canal pueden ver cómo nos enseña a cortar leña, güey. A ver, ay, ya, bestia, güey. Sí, agarro la técnica del chispito, güey. Sí, esta sí es buena técnica. Bestia. Entonces, güey. Ya me enseñé a cortar leña. Ya. Pues ahí va, ya, ya. Ya va quedando, se está formando este, este campamento. ¿Qué horas son ya, güey? Como las... Sí, pues. Ya van a ser las 7. Hay que acomodarnos, son las 6 y media. Falta poner las casas de campaña y todo eso. Pero, pues. Pues nada. Hay que, hay que continuar con esto porque lo primero es asegurar esto, ¿no? Sí, sí, la fogata es muy importante. La fogata y, pues, ahorita vamos a cazar unas, ¿qué? Unas... Voy a ver si hay palomas, güey. Para que coman palomas, ¿no se te antoja? Pues nunca las he probado, pero, pues, tampoco es algo como que... Pero sí, 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 pues, Carlos. ¿Tú ya has probado las palomas, güey? ¿Eh? ¿Tú ya has probado las palomas? Sí, güey. Las palomas tienen un saborcito así como... Como si estuvieras comiendo palomas. Pero asada, güey. Y cocida no. Es, güey, esa madre no es un lince. ¿Cuál? ¿Cuál, güey? Ah, no, 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 no. ¿Este? ¿Está loco, güey? No, no se alcanza, mira bien. No, güey. Esta madre. En el huesito, güey. No es un lince. Ahorita en mi video vamos a ver si podemos agarrar algo de comer porque normalmente en mis campamentos no llevo comida, güey. Sí, sí, sí. Yo la agarro de donde sea, ya sea frutas, ya normalmente lo único que caso son palomas, güey. No caso otro tipo de animal. ¿De dónde? De aquí del pueblo. De aquí del pueblo. Ahí trae palomas, güey. Sí, está en chica. Y bueno, en el canal de Miglax van a poder ver todo ese proceso. Sobreviviendo. 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 Enseñando a los cebichurros a cortar leña porque no saben cortar leña. Cortar leña y a comer. Y a comer en el monte. A comer en el monte y qué más, güey. Ay, ahí se está bien. La última vez que acabamos nosotros que comimos maruchas. Maruchas y quesadillas. Y quesadillas. No, aquí no. Yo nunca llevo comida en los campamentos, güey. Sí, vamos a comer bien entonces. Sí. Me gusta la idea. Vámonos. Aquí, allá, allá en todos lados, güey. Pero, ¿qué hay? Son casas, güey. En ruinas. Ajá. Este, güey. Venga, tu madre. Son trampas, güey. Estas son trampas que ponen las culebras para que no nos metamos nosotros. Así es. Sí. Sí. ¿Cómo sabes? Porque yo he visto, he visto documentales. ¿No he visto Discovery Channel? ¿Discovery Channel? No. ¿Todavía he visto Discovery Channel? ¿Es esta? Ah, güey, güey, güey. De serpiente al hambre. ¿De serpiente qué? Al hambre. Ajá. Sí, eso que hice ahí es una serpiente al hambre. Ajá. Y luego se meten por aquí. Sí. Y ya se ponen por toda la orilla y es como cercan. Ajá. ¿Sí? Los mamás de Ramón, a la verga. ¿Vamos? ¿Vamos a ver la chica que le dijeron? No, sí, sí te creo, güey. Sí te creo. ¿Estás compartiendo el diseño? Ahí estamos de pendejo, los tres de la verga. Y serpiente al hambre, pues, ¿cuál es? A la verga. Y luego se ponen los cercos y ya son... Es como un cerco de Brasil, güey. Güey. Como que era un cerco, como que era un corral o algo así, güey. Ajá. ¿Y se lo habrán traído armado, güey, el cerco allá de Brasil o...? Yo digo que sí. ¿Por qué lo armaron? Güey, tú, güey. Nos tres de pendejos los dos, güey. No te dieron de Amazon, yo creo. Ve cuidando, ve cuidando, Cris, tú. Sí, yo, ¿qué vas a ver? Sí, por favor, Ramón. Nunca baje la guardia. A ver, güey. Cuida, cuida, cuida. ¿Pues eres ladrillo? No, pues, sí hay varias... Sí, sí, sí. Nomás como que vivía una personita, pues. Ahí hay otras. Ajá. Pues, esto sí era construcción, aquí era de madera, ¿no? Egui, esta perro, ya, ya, quiero que, ya, quiero que ahora sí llegue la noche la bestia. Para sentir el... O sea, es lo que dices tú. ¿Por qué, güey? A mí es lo que me encantan los coyotes, las linces y todo eso de madre, güey. Dice, a nosotros a 24 horas quisimos que a Lince corriendo. ¿A mí? ¿Qué me da miedo, dice? No, no. ¿Tú qué vas a ver de esto? Aquí como que era un pátiro, güey, ¿ves? Ah, era pura cerquita. O sea, está nivelada la tierra, como... Eh, güey, hace qué tanto más o menos dejó de ver gente aquí, güey. Mira, güey, yo supe... Ponle unos 40, 30, 40 años, güey. ¿30, 40 años? Que ya no está habitado aquí, pues. Sí, ya no está habitado. Y entonces la gente, pues, corrió por... Dijo, la madre... ¿Sabes qué te viste allá, güey? Para ese nido de perico, güey. ¿A dónde? Ya. A ver. Y que es un nido de abejas, ¿a la vez? Eh, qué es, güey. ¿Qué es? ¿Qué es? Nada. Yo no puedo abrir. Y yo también, güey. ¿El nido de esa madre? Sí, güey. No, güey. Eh, esa madre no es un nido de perico, güey. Pues... ¡Ey, pendejo! No, 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 no. Eh, yo no puedo... Yo no sé correr aquí, güey. ¡Ey, pendejo, güey! Péganme. Sí, güey. ¡Váyanse, güey! ¿Y a qué? Usaron las culebras, güey, pero no nos va a alcanzar. Vamos a verla. ¿Te animas a ir a ver? No, ve tú. Allá va a ir, a ir. Allá va a ir, a ir. Ven, 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 ven. No, bueno, usted, bueno, usted, ve tú, ve tú, mi padre. No, vayan. Allá, ya, ya, ya. Sí, le dejo. Este es el que está loco, güey. ¿Lo viste, güey? No, no. Si, mire, que se iba arrastrando algo. Yo nomás corrí. Yo nomás corrí. No supiste ni qué era. Ah, güey, no mames, güey. Hijo de la verga, me hacía, güey, me hacía. Yo me asusté porque la tenía que enfrente. ¿Es mamá de tu, mamá? No, güey. ¿Qué está, güey? Ya no la aplicó dos meses, güey. No, mames, güey, valiendo, güey. Este sí es de culebra, güey. Este sí es de culebra. Este sí es de culebra. Y este es de culebra. Y la que me está mordiendo es de una culebra. La que me está mordiendo. Amigos, pues ya ahorita... ¿Ahorita ya son como las nueve de la noche? Escureció más o menos como a las siete cincuenta. Y nos agarramos a juntar los palos de toritas a la vez. No nos queríamos mover porque, pues, nos pusimos a casar un rato. Y, pues, apreciar un poco ya de lo que viene siendo la oscuridad aquí. Pero, güey, en serio, no se mira absolutamente nada, güey. A la verga. Lo único que tenemos es esta lámpara de luz. Y, pues, ahorita, hacer la afogada. ¿Qué has hecho un pedo? ¿Yo? ¿Tú? Yo no fui. A la vez, tío, güey. Pues, pues, a esperar. A esperar a que pase más la noche. Ahorita, pues, son las nueve. Y, pues, a esperar. A esperar. No queda más. A ver qué le aprenden a esa madre ustedes, güey. Güey, se siente bien cabrón, ¿verdad, güey? Eh, güey, ¿y yo vine solo, güey? Eh, güey, no, no. Fuera de cosa, güey. Si allá tenía miedo, güey, que tengo más. ¿Dónde, güey, tenías miedo? Allá donde estoy, donde acampamos nosotros, güey. Y aquí no siento más diferente porque, pues, estamos muchísimo más lejos ahora sí. No están en su hábitat. No, no, no es tanto por el hábitat, pues, yo siento que el lugar, pues, el lugar sí me da más miedo. El lugar está bien perro. El lugar está bien perro, güey. Está más de miedo, pues. Pues, ahorita no se han escuchado animales. Esperemos que no se escuchen en toda la noche. Lo duro, güey. Como quiero más o menos, güey. Pero ya con el fuego no hay tanto problema, güey. Con el fuego ya no se arriman, güey. Por eso es importante tenerlo bien prendido toda la noche. Ajá. Y a lo que veo, vamos a tener que ir por más señorita, güey. No mames, güey. Si se llegan a escuchar animales que sean gallinas. ¿Cómo? ¿Tú vas a ir o qué? Tenemos que ir todos, güey. Hombre. ¿Ves solo tú, güey? No, la verga. Si quieres, vámonos. Dios mío, el rifle. ¿Eh? Vamos, Dios mío, el rifle. ¿Qué le vas a hacer con un apóstol, Ramón? Pues, le pego la cabeza. Güey. Tengo miedo, güey. ¿Tienes miedo, güey? O sea, entonces, sí, güey. La neta, sí. Tengo miedo, ahora sí. Tengo miedo. Tengo miedo, no, güey. Imagínate tú solo aquí, güey. Mira, vamos y juntamos leña, cada quien, pero eso es para tu canal. ¿Fierro? Arre. ¿Falo? Sale, pues. En el canal de Miguel Axe van a ver cada quien. Juntando leña solo. Cada quien juntando leña solo en la oscuridad total a la bestia. No, vas a llevar tu lamparita, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí. No, a ver la leña. Sí. Y por mientras aprendes, pues ya está el alumbre y pues siga enviando. Vea, no le metas balas, hombre. Va a quedar con seguro. No le metas balas, estás viendo como tal. Así, pues, cualquier cosa. Bueno, bueno, te va a salir un tiro, güey. O si lo voy a dejar apuntando, pues, Miguel Axe. No, 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 no. Para de niño chiquito, güey. Ay, tú no. Ay, tú para de niño grande. Para de para cualquier cosa, mamá. Es que, güey, se pone, güey, a estar cargando esa madre. Imagínate, la llega a pisar a alguien, güey. No puede. Ay, no sale el tiro si la pisas. Pero esa madre, güey, te cae en la piel y rebota así la bala, güey. Son expansivas. son diablos wey bueno los plebes son ahorita aproximadamente las 10 con 20 minutos bueno ahorita ya son las 10 con 20 de la mañana de la mañana de la noche perdón 10 21 entonces por ahorita ya no más vamos a ver qué hacemos ahorita si más noche la tirada es que el miguel nos dijo que a las 12 de la noche vamos a explorar otra vez el pueblo aquel y pues esperemos que no nos encontremos nada a las 12 dijimos que las 12 ahora sí reto 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 a las 12 bueno plebes aquí es un rancho tú también vas a irnos el culo mente para acá bueno pues la leyenda de este lugar es así les estoy contando la leyenda no pues se supone que este es un rancho es un pueblo abandonado esto es un pueblo abandonado esta donde estamos era la escuela del pueblo no te creo me siento como juzgado como si lo que yo estuviera diciendo fuera mentira pero no plebes si es una escuela se supone este rancho se llama las 20 bolsas porque había muchas onzas que en la onza la onza es como un gato montés bueno es un híbrido del gato montés y el lince web que viene a la onza es como un gato montés bueno es un híbrido del gato montés y el lince web que viene a la onza que viene siendo un híbrido es una cruza de especies si no tienes que aplicar muy bien porque mira yo tengo el kinder trunco y este no se si terminó la primaria es una cruza es una cruza de es como una mula ah ok entiendes si si ok entonces se ve ok que es un burro no una mula es una cruza de yegua y caballo o algo así no me la estoy cagando yo bueno está bien de yegua y burro wey ok ya 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 si entonces hay que poner los comentarios bien si me equivoqué porque de uno sale la mula y de otro sale el macho o algo así oh ya ya eh oh ya ya pero bueno este gato tenía la peculiaridad de que en las noches pues hacía como un llanto de niño ajá peculiaba peculiaba pues por eso hacía llanto sin el P no porque te asustabas ah si te asustaba entonces tú ibas a ver al niño eh pues pues que le estaba pasando y pues si te fijas aquí no hay nada alrededor si si ibas completamente solo al monte o al baño y pues el animal te cazaba si si o sea no es fantasmas o sea aquí la leyenda no es fantasmas pero y la gente que se murió también wey pues si también si debe haber gente enterrada por aquí cerca pero pues se me hace más peligroso pues el animal un animal salvaje que a ver está buscando el chispitiro si me encuentro eh ni le muevas capaz te encuentras un un dedo ahí loco y pues esa es la historia wey el tío y bueno amigo pues entonces ya saben un poquito ya de la historia ahorita nomás esperaba que no es las 12 de la noche y pues arrancarnos a explorar ahorita falta una hora cuarenta minutos bueno una hora una hora ¿cuánto falta? una hora una hora y medio wey una hora treinta y treinta y dos minutos falta una hora treinta y dos minutos y ya nos arrancamos plebes entonces pues siguen viendo nos agarramos el rollo lo que nos pasa wey ya sé amigos este pues ahorita aquí pues nos acostamos un ratito pues ya no ha pasado mucho tiempo pero bueno pues la neta estamos queríamos platicarle esto la experiencia que estamos viviendo y pues es algo perra wey si se siente se siente como adrenalina pues una adrenalina que no hemos sentido hace mucho tiempo y luego hace calor wey y si hay muchos como no hay mosquitos se están peleando el pego están cochando aquí los vecinos vecinos si wey que están haciendo vecinos que están haciendo como cerraste esta madre wey a ver ábrela wey ábrela ábrela vecinos que están haciendo aquí éste le no lo miro pues estamos de hecho a ver pues voy a salir porque este vecino que están haciendo si hay un bicho cagadero la verga estamos aquí descansando un rato wey ya falta poquito wey si wey ya va a salir a florear ahorita no una hora veinticinco minutos y nos vamos si wey jalado pues jalado Ramon cual es tu experiencia no wey pues si me pego unas burradas ahorita con los ruidillos todo bien todo bien ya descansando al fregazo wey oye escuchame ruidillo de chate en pedo no wey que por dios me salí porque se escuchaba como que estaban moviendo esta madre arre pues ahorita nos guachamos arre oye que wey escuchaste eso escuchaste eso wey si wey no vayan a abrir no vayan a abrir la casa wey cierre esta madre cierre esta madre cierre esta madre escuchaste lo que me haces wey escucharon plebe cierre cierre no mames neta wey si wey si puedes grabar un bicho no que salga en volada no ve es una verga que no salgo madre wey se cuesta bien fuerte wey se mete en la casa de campaña esa madre no creo que se metan va wey pues la fogata se apagó wey ¿Son ustedes? No, güey ¿Cómo, güey? No, ya déjate de tonteras, yo si eres tú Eh, güey, no se pasen de lanza, ¿no? ¿Neta, no son ustedes, güey? No, güey Si no son ustedes, digan la neta, güey Ya es que a ustedes les encanta hacer bromas, loco No, 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 neta, no son nosotros, güey Estoy bien cagado, güey, la neta ¿Vamos a ver YouTube o qué, güey? Sí, güey No, no salgan, güey, no salgan, güey Porque esa madre, no se sabe si está aquí cerca, güey O está lejos, güey Vamos a ir a ver, güey Vamos a ir a ver, güey, nosotros Ustedes, güey, pues tenemos que ver cómo ayuntarnos, güey Ey, no, ey, no salgan, verga Sí, güey, ahorita venimos, güey Vamos a ir a ver, güey Si quieren no salgan ustedes, güey Quédense ahí, vamos a ir a guachar nomás, güey Sale, güey, ya han salido ustedes, güey Pero vamos yo a este güey, les pedo No, yo a nosotros dos Espera, vamos a salir, vamos a salir Vamos a saltar el tubo, güey, ¿eh? Vamos, güey, vamos, güey ¿Va a salir o qué? No los miro, güey ¿Eh? No los miro, güey ¿Para acá, para este lado agarraron para arriba, no? ¿Eh? ¿Para acá, para arriba? Ay, no mames, tú pendejo, ¿por qué, güey? A ver, ¿qué fue esa madre, güey? El Ramón, güey Es el Ramón, güey No, 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 no no hay nada no hay nada en un pinche de alambre abajo no mames y que vamos a lo 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 que vamos a las espinas ¡Venga, tú! ¡Pare! ¡No me acuerdo, güey! ¡Ay, pa' de un pinche palo! ¡No, no me acuerdo, güey! ¡No me acuerdo, güey! ¡Ahí está el cerco! ¡Ahí está el cerco! ¡Ahí está el cerco! ¡Ven! 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 ¿Cómo no va a salir? ¡Alcánzalo! ¡Ven, ven! ¡Ya no lo alcanzamos, güey! ¡Ven! ¡Hombre, güey! ¡Ya valimos, güey! ¡Puta madre, güey! ¡No, güey! ¡Ay, loco! ¿Qué hacemos? ¿Ya no lo alcanzamos, güey? ¿Y qué vamos a hacer, güey? ¿Y las cosas? Yo dejé mi celular allá, güey. ¡No mames! ¿No lo agarraste? ¡No! ¡Wey! ¡Estamos bien lejos de allá! ¡La casa está, güey! ¡Wey! Yo, la neta, me quedo, verga, allá adentro, güey. ¿Ahí tu teléfono? Pues mañana venimos por él, güey, no sé. Pues vámonos a la casa de este güey que nos trae ahorita por el teléfono, güey. No, güey, no, 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 güey. Y si vamos para allá, pues no perdemos nada, güey. ¡Hay que irnos! ¿Y el cebollo qué pedo, güey? No se mira nada Pues hay que empurarnos Porque no aguante la pila de esta madre Y alcanzar a luchar todo el camino Porque si no No se sabe ni que chico No pasa ni que chico Ay wey no mames wey Esto wey neta si se pasaron de verga wey No wey pero a mi se me hace que todo este pedo lo planeo el Ramón Tu crees que fue el Ramón Yo también Tu crees que ha sido el Ramón wey Ya tenemos alrededor de media hora caminando Y la ciudad Todavía nos queda un poco retirada A ver la luz como para allá wey Como para la ciudad de donde vive este wey Hasta donde se ven las luces Si no faltan si acaso No se ven las luces como ahorita No Leve la neta ahorita miramos unas luces Cuando antes que cortara Ahorita miramos unas luces antes de cortar el clip pasado Lo que pasa que Pues allá para el cerco se escucharon unos rueditos en el montecito pues Y yo a lo que lucé para allá Se miraban unas luces Y ya le dije a este wey Y pegamos un corridón macizo La neta Que ya de otro ángulo Ya se alcanzaba a apreciar la silueta Y eran vacas pues Pero pegamos un corridón macizo Corrimos otra vez para allá para el campamento No pero no corrimos mucho wey Si corrimos a casa Que te gustan unos 50 metros wey Si pues ya que volteamos así Que se miró la silueta pues ya era Se miró el animalon pues Ya eran vacas pues Pero da cuenta que lo que miramos Ya ve que cuando luces un animal wey en los ojos Le brillan pues le brillan rojos o amarillos así pues Y pues la neta si Puta madre fue algo de De locura please Si corrimos a los pendejos Y fue cuando corte pues Pero pues aquí seguimos Ay wey Y yo digo please que Me rebasaste wey tan gordito Pero en ese rato corriste bien machinada wey wey Pregues eh Bueno yo pienso que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Al celular de Cristian le queda como 5% yo creo Es lo último que estamos alcanzando Allá se ve que viene una luz wey O va No va por la carretera wey Si si no se wey Pero please A la verga me bien cagado Yo pienso que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Nos queda 5% de carga No creo que alcancemos a grabar mucho ya más Al menos que cuando lleguemos a la casa del Miguel nos preste un cargador Y si ya es que están los putos allá Igual la gente se la aventaron buena wey Si wey Y pues sin más que decirles Come fundillo Ramón Y come fundillo tú también Pinche miguelas wey La neta es que sepas wey la ansia wey No nos esperamos esto Pero Pues Como dicen Las venganzas son dulces Y andamos en el ruedo Pues hay que aguantar mi pedo Pues si Ahorita nos tocó la de perder Caminarle y caminarle Compe wey Es que esto wey Ahí si wey de plano Mido en el pinche peligro wey Capel nos sale un pinche animal Y este wey sabe que hay animales aquí wey No se para que lo hizo wey A lo mejor se quedó con la onda que nos íbamos a quedar wey Pero bueno Sin más que decirles plebes Nos vemos en un próximo video Vámonos Cuídense Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.